Bueno, pues Hackatrips es un hackatón, un concurso de desarrollo organizado por Minube aquí en el Fitur y está enfocado en hacer aplicaciones de turismo responsable. Hubo 60 inscritos y 12 equipos, yo creo que con muy buenas ideas. Bueno, nosotros en Hotelbets, como líderes de la industria, ya llevamos participando alrededor de dos años en hackatones. Creemos mucho en todo el desarrollo que se está haciendo por la Developer Experience, las Open APIs y abrir todo lo que es el turismo a desarrolladores. Nosotros creemos mucho en los hackatons y hacemos bastantes, porque es una manera, para empezar es divertido, que es algo que es muy importante, y luego es una manera también de sacar nuevas ideas, es una especie de brainstorming práctico, lo cual también nos gusta mucho y creemos que igual que se puede aplicar al turismo sostenible, sin duda se puede aplicar a cualquier idea que se nos ocurra. Pero ha sido interesante el tema de que varias empresas se han juntado para la misma finalidad y que todos han dejado abierto su SAPI para que podamos desarrollar una solución que englobe varias soluciones. Hemos visto, sobre todo, un par de iniciativas muy buenas en reconocimiento de imagen, en bots y en tratamiento de datos masivos, para un poco aprovechar todo el ecosistema de APIs y dar al cliente opciones más específicas de su viaje. Es la tendencia general. Hemos visto cómo pueden desarrollar entornos súper complejos de entendimiento del lenguaje natural utilizando las APIs que ya están prehechas para que la gente pueda programar de una manera muy sencilla. Hemos visto cómo han hecho bots de una manera muy sencilla a través del bots framework. Al final se trata de que nosotros ponemos a disposición las herramientas para que la gente pueda hacer realidad las ideas que tienen. La parte del turismo responsable que hemos adaptado en nuestra solución es traer gente a los pequeños pueblos de España, pueblos que tienen poca población pero tienen mucho encanto y que a veces necesitan también del turismo sostenible para poder salvaguardar este patrimonio histórico cultural que se está yendo perdiendo precisamente porque hace falta gente y faltan recursos económicos. Seguramente repetiremos todos ¿no? Gracias. ¡Buen saved Señor! ¡Sí! ¡A la casa! ¡As heat no! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa!